Esta es la presentación cultural más importante en la región, la danza de los recones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegaron los tecuáres de la Mixteca Poblana y del municipio de Acatlán de Osorio! Presenta para todos ustedes a una de las danzas más bellas de todo nuestro México, la danza de Edicuárez. ¡Suscríbete al canal! 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 Es importante mencionar que por primera vez Acatlán de Osorio presenta un colectivo de la Danza de los Tejuanes donde participan empresas que existen en la ciudad de Acatlán de Osorio pero también danzantes que vienen del Valle de México y también un colectivo de los danzantes que se encuentran en la Unión Americana Un acceso para ellos por favor Esta es la manifestación de la Danza de los Tejuanes 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 consta de más de treinta colores. ¡Y que viva Catrán de Osorio, muchachos! ¡Y que viva Catrán de Osorio! 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 Esta es la presencia de la región mixteca, la región cálida del Estado de Puebla, a través de la Danza de los Tejuanes. ¡Que se escuche el aplauso para ellos! 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 ¡Que la Danza de los Tejuanes! ¡Que se escuche el aplauso para ellos! Esta es nuestra cultura, es la cultura ancestral que nos dejaron los indígenas prehispánicos y que hoy los presentamos para todos ustedes. Gracias por los aplausos. ¡Gracias! 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 Y de esta manera, nos despedimos de este festival Huey a Cristalos 2019, gracias a nuestros paisanos que realizan en la Unión Americana por hacer posible su presencia en este festival, gracias paisanos de la Ciudad de México y gracias a Catrán de Ontario. ¡Gracias! 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 Vamos a acompañar en su despedida en este escenario! Con las palmas, por favor, ¡que se escuchen! ¡Gracias! 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 Un enorme gusto compartir con todos ustedes esta belleza y la cultura de la región rinxeta. Un enorme gusto compartir con todos ustedes esta belleza. Nos despedimos con el aplauso de todos ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los músicos que en esta ocasión vinieron a adornar el sonido, a adornar el viento y a elevar mediante sus instrumentos las oraciones al Ser Supremo. ¡Danza de Tecuárez! ¡Danza de Tecuárez! ¡La danza no conoce fronteras! ¡La danza es un lenguaje universal! ¡Y qué orgullo que nuestros paisanos que están fuera de nuestra tierra sigan manteniendo su identidad mediante la danza! Un enorme aplauso para los paisanos que el día de hoy hicieron el enorme esfuerzo por estar con nosotros y entre nosotros. ¡Bienvenidos a su tierra, paisanos! ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Muchas gracias por su presencia a Catlán de Osorio. Invitamos a todos a tomar su lugar para poder presenciar el siguiente ritual de danza. Nos comentan que si gustan tomarse una foto con las autoridades, por favor de nuevamente tomar su lugar, por favor. Sí. ¡Viva! 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 ¡Ayúdame! Así es, hermanos mixtecos ¡Que viva aquí!